Lunes 12 de octubre del 2020, estamos de manteles largos en el UDG, del cual yo estoy orgullosísimo de pertenecer, tanto de alumno egresado como ahora de docente. Nos encontramos en una explotación, el rancho agroecológico, podríamos decir ya agroecológico, de mi amigo Francisco González, Mezcala Rancho Polo Viejo. Hoy más que nada venimos a observar cómo nos trató la lluvia, fue un año que sí lo golpeó mucho la lluvia, mi amigo Francisco, menos de 400 milímetros. Pero en este tipo de cuestiones, ya utilizando PRB, PUAD, no nos genera tanto problema en la cuestión de producción de materia seca a partir del suelo. Tenemos un suelo vivo, un suelo que nos está haciendo producir, muchachos. Hoy vengo acompañado por personas de la Universidad Autónoma de Guadalajara y nosotros como docentes de Universidad de Guadalajara, ya que estamos uniendo esfuerzos, estamos uniendo experiencias, conocimientos para llevar a cabo y difundir lo que es la ganadería regenerativa, agricultura regenerativa. Muchachos, nos pasamos, ahorita estamos en lo que es la observación de lo que es permacultura, obtención de agua, retención de agua en suelos, donde por supuesto es importantísimo reactivar los ciclos del agua y la mejor herramienta que es manejar nuestro ganado, de manera que tengamos nosotros un suelo vivo de nuevo, de manera que nosotros podamos crear abundancia, filtrar agua, retener agua para nosotros, reponer nuestros mantos triáticos, tener buena agua para el vecino, reforestar, lo más importante, y lo más importante, retener dióxido de carbono en el suelo, producir alimentos de calidad, llamémosle superalimentos o alimentos con alimentos funcionales, ácidos grasos de cadena larga, doble, triple ligadura, que tan buenos son para lo que es la salud humana. Nosotros como especialistas en lo que es producción animal, y no solo producción animal, sino salud humana, es nuestra responsabilidad, del cual hoy estamos siendo partícipes, estamos siendo punta de lanza, en la, no punta de lanza, sino ya hay varios compañeros regeneradores, pero en lo que es los saltos de Jalisco, en la parte universitaria, estamos haciendo nuestra parte en difundir y promover lo que es el cuidado del suelo, la retención de CO2, la producción de buen alimento, la producción de un mejor ciclo del agua, entonces, hoy igual sí, día elaborable para el UBG, pero cuando esto te apasiona y lo haces por tu universidad, por el trabajo y por, por el planeta, más que nada, eso en lo absoluto pesa, muchachos, estamos para, para salvar el planeta, para producir alimentos de buena calidad, formar nuevos alumnos, que los tenemos al fondo, tenemos alumnos que nos vinieron a acompañar, a saber más de la ganadería regenerativa, difundir que debemos secuestrar carbono en nuestro suelo, que debemos aprovechar la energía del sol, y hay varias maneras, y una de ellas, es una de las mejores herramientas, es nuestra vaca, tanto su rumen, como su hocico, como sus patas, su manejo, el conocimiento del suelo, el conocimiento de cómo el pasto nos va, va a ser nuestra fuente de ingresos, va a ser nuestra fuente de bienestar, es lo que a nosotros nos va a llevar a ese, digamos, la nirvana productivo. Por hoy es todo, agradezco a todos, un saludo a la banda regenerativa, un saludo a todo el PRB Alteño, la comunidad universitaria del Centro Universitario de Los Altos, a la comunidad universitaria de la Autónoma de Guadalajara, Maribel, Lochi, Polo Viteri, Daniel Suárez, todo este, todo este grupo de regeneradores que estamos en pro de salvar el planeta, produciendo alimentos de buena calidad. Un saludo, les saluda Christian Casillas de ANS de México.